Hoy día, para primero básico, vamos a comenzar a conocer las vocales. Y para hoy, tengo la vocal A. Como tú ves, pídele a la mamá que te dibuje la vocal y un dibujo o una ilustración que tenga relación con la vocal que corresponde, en este caso la letra A. Vas a tomar una plasticina y vamos a modelar la forma de esta letra A. ¿De acuerdo? Entonces ahí, modelamos. Tiene que un poquito más cortita. Ahí. Y le hemos dado forma a la vocal A. Y así, además, también pintas el dibujo que tiene relación con la vocal A. También puedes dibujar por lo menos cinco ejemplos de objetos o elementos que comiencen con la letra A. Esa es la primera misión. La segunda es otra hoja y le pides a la familia que escriban la vocal A en mayúscula y minúscula y la pones dentro de una funda. Luego, con un plumón, tú vas a seguir la forma de la vocal A en mayúscula y minúscula. De esta manera, tenemos una pequeña pizarrita para ir, ¿cierto? Siguiendo la estructura de la forma de la vocal A. Y practicas todas las veces que sea necesaria. Esa es la segunda misión. Y la tercera. ¿Te acuerdas que habían pedido en el colegio una cajita con un kilo de sal? Bueno, si tienes la cajita en casa, la utilizas y si no, lo haces como yo, que tengo un plato con sal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos, primeramente, a seguir acá la forma de la vocal A. Y a continuación, la hacemos en el plato. ¿De acuerdo? Borramos ahí. Y lo hacemos... La otra forma. Y ahí vas practicando en tu plato con sal. Puede ser sal, puede ser arena, tierra. Lo que tú tengas en casa. Esta es la tercera. Y la cuarta es ir practicando ya la escritura de tu vocal. Y para eso, con un lápiz de mina, vas soltando, ¿cierto? los trazos con tu manito. Entonces, comenzamos con la escritura de la vocal A. ¿Te fijas? Este es como un huevito que tiene una colita. Y después vamos juntando. Vamos juntando. Y después lo hacemos que sea fluido. Y así vas practicando la escritura de la vocal A. Practica. Y nos vemos en la próxima vocal. Y aquí voy aak. ... ... ...